Hola amigos y amigas del canal de pedacitos de estrellas hoy os vamos a enseñar cómo hacer una lámpara con estas chapitas de las latas de refrescos vamos a utilizar para ello primeramente una armadura de lámpara que puede ser del diámetro que más os convenga a vosotros yo esta la he pedido por internet pero seguramente que la podéis encontrar en alguna tienda de manualidades también necesitaremos unos alicates para arreglar un poquillo esta parte de aquí de las chapitas que no se enganche ni nada de eso para unirlas yo voy a usar un hilo de perlé del número 8 que es de un color pues gris muy parecido a lo que son las chapitas y lo vamos a unir todo con esta aguja de crochet del número 3 lo primero de todo tenéis que haceros con un montón de chapitas de estas así que coleccionándolas metiéndolas en una bolsita y lavarlas bien lavaditas todas que se seque y después empezamos vale bueno ya tengo todas las chapitas las he metido en una bolsita ya están lavadas secas y vamos a dejarlas preparadas para que se puedan coser mira si veis por ejemplo esta que tiene aquí una rebabilla bueno pues para eso vamos a utilizar el alicate para quitarlo no metemos un poquito vale de esta manera y ahora apretamos para que no queden rebabas pues así vamos a ir haciendo una a una y ya tenemos esta bueno que ya tengo aquí unas poquitas y vamos a empezar ahora a unirlas lo primero que tenemos que hacer es poner la cara bonita digamos frente a frente veis esta frente a frente vale y vamos a las primeras que vamos a unir van a ser cuatro volvemos vamos a coger de la misma manera que tenemos estas esta para este lado de arriba y otra siempre que se vea el lado feo para este lado de abajo de manera que aquí generemos un hueco intermedio por este hueco por donde vamos a coser vamos a coser por aquí metemos el hilito y empezamos a coser uno dos dos y cuatro y ya se abrimos ya vemos claramente de qué manera lo vamos a ir sujetando y vamos a ir agregando de dos en dos chapitas aquí y la vamos a seguir cosiendo por aquí bueno cogemos otra no por este lado no por el lado feo vale y en el otro lado igual el lado feo para afuera muy bien vamos a empezar a coser por aquí y 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 cuatro vamos a ver de dos en dos pero a la vez unas unidas con otras veis van a ir quedando unidas de esta forma que lo que vamos a hacer con esto es seguir cosiendo hasta que consigamos el contorno de nuestro armazón o sea que yo tengo que seguir cosiendo todavía un poquito más vamos a seguir cosiendo solo nos quedan estas cuatro chapitas por poner bueno colocamos esta como ya sabéis vale pasamos y esta de este lado con la parte bonita hacia adentro vale y aquí como ya sabéis vamos a hacer cuatro puntos bajos lo voy a hacer otra vez despacito para que lo veáis dos tres y cuatro yo siempre lo abro para ver que que va bien que no nos hemos confundido se nos ha ido por otro lado ni nada de eso así que vamos a terminar de poner este que con esta estaría la 50 chapita de la fila bueno en realidad es una doble fila mirad ponemos siempre esta parte que es la bonita digamos la vista hacia adentro de esta manera lo sujetamos casi mejor voy a soltar un poquito para que veáis que ya hemos conseguido el contorno así que vamos a unirlo como veis siempre este lado va dentro de este otro vale entonces ahora con mucho cuidadito vamos a introducir la aguja que atraviese todos tiramos del hilo tiramos del hilito y aquí vamos a coser otros cuatro puntos y el cuarto vale está bien unido bien todo esto está ya cosido entonces que vamos a hacer a ver voy a soltar un poquito aquí como podéis ver si yo abro así veis bueno pues esta esta sería dos filas de lo que va a ser nuestra lámpara vale que vamos a hacer seguir cosiendo una fila y otra así consecutivamente hasta que consigamos el largo de la lámpara que queramos mirad aquí y tenemos la parte donde nos hemos quedado vale que pasa que queremos pasar a este lado para empezar a coser otra fila bueno pues muy sencillo vamos a darle aquí unos puntitos con otro puntito más que le demos ya lo tendremos en esta parte de arriba vale y aquí vamos a empezar a coser la siguiente fila os cuento cuando empezamos la fila vamos a empezar con dos chapitas a la vez vale una que va a ir por la parte de la derecha de donde hemos subido y otra por la parte de la izquierda vale así colocamos frente a frente estas dos chapitas y ahora frente a frente estas dos de aquí pero siempre por encima vale de esta manera vamos a hacer nuestros cuatro puntitos y cuatro bueno si abrimos veréis que ya lo hemos cosido y así vamos a ir haciendo pues toda la fila hasta que nos encontremos de nuevo con esta y cerremos mirad ya me queda poquito para llegar aquí al final me quedan solo unas chapitas ¿qué hacemos? yo lo voy a meter aquí cogemos las tres chapita del derecho hacia adentro y volvemos a los cuatro puntos bajos vale ahora lo tenemos aquí pues resulta que tenemos donde empezamos donde empezamos y esta las unimos las cuatro estas dos por dentro y estas dos por fuera buscamos el hueco para fijar y cuatro bien ya tenemos toda la fila hecha ya tenemos toda nuestra fila hecha subimos hacia arriba hasta ahora lo estamos haciendo aquí voy a coger esta chapita anterior y aquí le voy a dar pues tres puntitos por ejemplo para subirlo vale y ya estamos arriba ya estamos aquí arriba apartamos esto y ahora para comenzar para comenzar la vuelta tenemos que coger dos no unas dos vale ya tenemos estas dos ya tenemos el comienzo de la fila y la fila va rodada bueno mirad como me ha quedado lo que va a ser la pantalla de nuestra lámpara si veis es como una cota de malla es un tejido que se puede moldear le podéis dar la forma que queráis tanto para adentro como para afuera pues eso depende de vosotros lo que queráis hacer con ella yo he tenido bastante con 16 líneas de chapas y mirad como queda por dentro ahora lo que vamos a hacer es con el estilito que nos ha quedado meterlo con una agujita de este tipo para lana y esconderlo lo vamos a doblar vale y lo vamos a ir cosiendo por aquí veis lo vamos escondiendo por aquí ya nos vale cortamos y ya lo tenemos terminado lo siguiente que vamos a hacer va a ser introducir este aro que es donde va a ir aquí la bombilla dentro lo vamos a sujetar a la pantalla vale yo creo que con que lo sujetemos a esta segunda línea nos será suficiente lo suyo sería que pongamos este lado hundido veis que sobresale un poco para abajo y aquí a esta altura más o menos lo vamos a coser con hilo y con la aguja vale lo cojo y lo paso por debajo de manera que cojo el punto y aprieto lo paso por delante y vamos a buscar el siguiente punto si este lo hemos cogido aquí pues este lo vamos a coger en el siguiente ahí ahí vamos uniendo para que quede bien apretadito todo lo paso por delante así y aquí otro seguimos al siguiente y le pasamos el hilo por delante tiramos y ahí vamos veis que va cosiéndose ahí lo llevamos pues vamos a seguir dentro de un ratito os enseño como lo llevo ya ya llevamos todo esto cosido solo nos falta este trocito de aquí veis que vamos a seguir cosiendo punto a punto voy a coger el siguiente punto que es este lo meto por dentro vale mira veis y ahí aprieto vale cogemos el siguiente punto lo metemos por centro y al estirar aprieto un poquito nos queda por hacer dos o tres puntitos más yo creo apretamos y el siguiente por aquí bueno yo creo que ya lo tenemos todo cuando acabemos que podemos hacer pues podemos hacer un nudo para que no se escape para que no se afloje y el resto pues lo podemos guardar por aquí para que no quede por ahí suelto se mete por aquí entre media de las chapas que esto ni se va a ver después bueno ya tenemos la pantalla de nuestra lámpara cosida vale entonces lo que vamos a hacer ahora va a ser la parte de aquí arriba donde va el techo vale venga bien el soporte que vamos a utilizar para el techo va a ser una lata de refresco o de cerveza a la que le vamos a hacer que todo el dibujo desaparezca y se quede en aluminio veis os voy a dejar aquí arriba el proceso de como quitar toda la tinta de la lata y como pulirla para que quede así de brillantita veis bueno os aconsejo eso sí que utilicéis una lata llena para que no se os apoye y una vez que tengamos ya la lata así lo que vamos a hacer es vaciarla y hacerle un agujero aquí para el cable lo haré con una taladradora primero una broca finita y luego una broca un poquito más gruesa hasta que sea más o menos de este diámetro os lo enseño vale después procederemos a quitar la tapa de arriba ya está hecho el agujerito aquí en la base de la de la lata ahora lo que vamos a hacer es quitar toda esta parte de aquí ¿cómo lo vamos a hacer? pues muy fácil tenemos papel de lija con cuidado en abollarla vamos a ir dándole vuelta sobre ella hasta que se despegue sola a ver a ver si está ya 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 está listo la vamos a lijar un poquito y vamos a usar esta se supone que es una lija más finita pues parece que ya está lo limpiamos lo limpiamos un poquito y ya tenemos hecho el agujerito hecho este agujerito y por el otro lado le hemos quitado la tapa ¿veis? ya tenemos preparada nuestra lata aquí tenemos ya el cable que hemos montado en un casquillo y este casquillo lo vamos a montar aquí lo metemos aquí y por el otro lado lo ajustamos ¿vale? de manera que ya quede sujeto a lo que es nuestra lamparita ¿vale? por otro lado que vamos a hacer mira tengo aquí esto esto suele ser para sujetar los cordones de las sudaderas no sé seguro que lo habéis visto alguna vez bueno yo he cogido uno de estos porque quiero que me sirva de tope aquí abajo lo pongo así de tope y la lata se quedaría pegada al techo entonces lo que voy a hacer es meter esto antes de nada por el cable pues ahora lo que voy a hacer es meter esto por la lata ¿veis? hasta que salga por el otro extremo hasta que salga por este extremo voy a traer esto más para acá un poquito más de espacio para que salga por aquí todo el cable y luego con este cable este cable luego irá sujeto mediante una clema al techo a la conexión del techo pero para que sirva también de gancho ¿qué voy a hacer? que lo voy a sujetar así con una presilla de estas que tengo aquí lo enganchamos de esta manera por aquí engancharemos a la clema y por aquí este mismo cable nos va a servir para meterlo en el gancho del techo agarras lo cortamos con un cúter perfecto vale pues ya tenemos nuestra lámpara lo volvemos a meter una vez en el techo esto nos va a servir para que la lata se quede en su sitio y no se baje ¿veis? se va a quedar en su sitio y no se baja vale bueno pues ya tenemos aquí la lámpara una vez que la tenga en el techo vamos a ver cómo nos queda ¿vale? bueno pues aquí tenéis la lámpara ¿os gusta cómo ha quedado? y todo hecho con material reciclado así que os animo a que la hagáis y si os ha gustado podéis darle un like o seguir el canal de pedacitos de estrellas nos vemos Gracias por ver el video